Música Bienvenidos a un nuevo video Hoy les vengo Con lo prometido Con lo prometido chicos Con lo prometido Hoy les vengo con el Blanc Número 1 El más esperado El más buscado ¿Qué? El más buscado Sí El más buscado No vale Este bueno espero Sacarle Una sonrisa Con este pequeño video Este video blog Empezaré a hacer videos De este tipo Del que empezarán a ver ahorita Espero lo disfruten Y Es un video algo loco Porque grabé en varias partes De Caracas Grabe por el Paraíso Grabe por el Jompito Y en el Zambi Pero solo en diversifico En el de bowling Si creen Ahora Bien Bueno mi gente Nos dedicamos a hacer uno Unos retigris Tiros Al travesaño Vamos a ver que tal nos salimos Miguel Otros jugadores Todavía faltan unos por ahí Que vienen en camino Y bueno Esto es en las instalaciones Del Paraíso En Caracas Exactamente Cerca de la fuente De Crema Paraíso Y bueno Empecemos Tío ¿Para qué señor está ahí? Para meter una cámara Por si Un drone perro Ah, el perro está grabado Para ver si la mete Es un drone Es un drone Es un drone Toma Dale Portugués De la raya ¡Mierda! 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 Pero tienes que quitar las manos No lo veas ¡Mierda! Tres ¡Mierda! No, iba para allá ¡Mierda! 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 Dale, grande ¡Mierda! ¡Mierda! No Están muertos ¡Mierda! 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 si se puede o algo? bueno yo casi lo hago y esto es lo que pasa cuando uno graba y esto es lo que pasa si te viste si te viste si te viste el baile épico hay que quedan una hay que quedan una hay que quedan una y queda una sola mano ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Bueno, mis gentes! No olvides suscribirte a mi canal, darle a me gusta, compartir este super vídeo y nos vemos en un próximo video.